En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te doy, Padre Celestial, por estar en mi vida. Eres tan real en mi vida como el aire que respiro. Gracias por la provisión en nuestra mesa y tus cuidados. Enséñame a caminar en tu ley y a guardar cada uno de tus estatutos. Que tu amor me inspire para poder ser mejor persona, mejor hijo tuyo. Que pueda honrarte con mi manera de vivir y que otros puedan ver a Jesucristo siempre reflejado en mi vida. Están a las heridas que hay en cada corazón. Levanta a aquel que hoy no tiene fuerzas para seguir. Envuélvenos en tu paz, Señor, y que nuestras almas encuentren descanso en ti. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.